Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video, a la segunda parte de Abriendo Cofres del evento con las fichas que nos hizo el favor de regalarnos los tíos de Pixonic, estos compañeros de Warrobots y vamos a ver qué tal nos va en esta segunda parte de Abriendo Cofres y vamos a empezar de nuevo con los cofrecitos de... 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 3 mil, bueno, de... de oro, básicamente ok, vamos con la primera, ahí le voy a bajar esa cosa ok, bien, 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 vamos por las... ay, ya ni sé qué fue en el primer premio, ya no sé qué fue en el primer premio ahora vamos a ver si nos da el arma, bien Lantern ok, necesitamos más componentes de la nave Orión porque nos faltan todavía algunos componentes para poderla subir al máximo entonces, si nos salen ahorita nos iría mucho mejor para obtener esos componentes bien, nos salió Lantern de nuevo, otro luchador qué casualidad, algo me suena, algo me suena por ahí ¿por qué están dando tantos luchadores? o sea, yo no los estoy... yo no los estoy escogiendo porque ya tengo un luchador al nivel 150 pero ¿por qué están dando tantos luchadores? bien, nos hicieron otra Lantern tengo duda, tengo duda, porque si no ya no voy a escoger Lantern porque ya Lantern tenía creo que cuatro ok, a ver, esperen tantito, 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 a ver aquí está el Heimdalf y las Lantern efectivamente son las que ya no queremos nosotros queremos las otras, las pesadas a ver, ¿tenemos alguna de ellas? no, no tenemos ninguna ok, nosotros las que vamos a buscar básicamente es... es... nosotros las que buscamos son Dazzler Dazzler son las que vamos a buscar si nos salen de los cofres vamos a buscar Dazzler porque Lantern ya tenemos entonces vamos a buscar Dazzler ok tenía esa duda por ahí ok, vamos a abrir, vamos a ver qué premio nos da ok, ok vean, otro luchador edición especial un Heimdalf y una Basilisk ok, ya tengo estos tres yo creo que vamos a escoger a luchador o a Heimdalf para que lo podamos vender y nos puedan dar más plata que la plata también la necesitamos bueno, nos salió la Bau Basilisk en esta ocasión todos los premios se movieron y les digo como en el video anterior me siento demasiado, demasiado peito pero desgraciadamente o afortunadamente ya no sé qué pero no las compré me las dio en Pixonic ok fue Dazzler o Lantern esa arma que estaba ahí no me fijé, no me fijé ok, bueno, de todos modos salió Bau Basilisk ok a ver, ¿cómo es la forma? porque confundo mucho ok la Dazzler que es la que creemos es un poco más choncha y las puntas de la arma las tiene en color rojo ok, la vamos a distinguir así ok puntas en color rojo que es la Dazzler ok, vamos bien ninguna Dazzler tenemos nave Orión y una Cinder vamos por los componentes no nos lo dieron en esa ocasión se movieron ahora en el evento pasado yo buscaba Cinder y ahora ya estoy teniendo más armas Cinder que es una locura es una pasada ok bien, vamos acá ok vamos a ver vamos a ver ok y ok nuevo módulo el nuevo módulo no me había salido yo no tengo ninguno yo no tengo ninguno recuerden que estamos sorteando un nuevo módulo estamos sorteando el nuevo módulo pero yo no tengo ninguno ok me lo van a dar el nuevo módulo me dieron el nuevo módulo chicos ok esto no lo vamos a equipar porque yo no lo tenía ok lo vamos a equipar lo vamos a cambiar miren esta es la equipación que yo tenía en mi luchador tenía un plato de armor kit porque tampoco tengo ningún anticontrol tengo el el Selfie Unix y lo vamos a cambiar por un antimatter reactor el primero vean es el primero que tengo y el primero que me gano es muy difícil de todos los cofres que hemos abierto es el primero que sale y recuerden que este módulo da daño tanto como para titanes como para robots normales entonces va a ser una pasada este nuevo módulo bien vamos a ver que más nos dan vamos a ver vamos a ver ok ok va un luchador componentes una lantern esta si fue una lantern vamos por los componentes de la bueno le están dando lantern como si no hubiese un mañana ok a ver creo que ya tengo como 8 lanterns y ya no quiero más de esas armas ok vamos a ver por los componentes que son los que quiero para terminar de subir la nave orión bien nos dieron los 2500 esta vez si se quedó en el mismo lugar por lo regular chicos yo siempre le doy en el mismo lugar donde salen no sé por qué siento que si le doy en otro lado se van a mover o qué sé yo siempre le doy en el mismo lugar no muevo como los premios siempre le doy en el lugar donde aparecen los premios y no trazo otro otro componente ok ay fixonic dame el otro módulo por favor necesito te pido otro módulo nada más no te pido más otro módulo le voy a dar en el mismo lugar chicos les digo que yo siempre le doy en el mismo lugar si 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 algo chicos algo que me he dado cuenta me he dado cuenta que cuando sale un premio bueno y esto 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 sinceramente me ha funcionado casi siempre que cuando sale un premio bueno y los demás son como premios x no son premios tan buenos el premio bueno por lo regular siempre se queda en ese lugar entonces por si a alguno de ustedes le sale un premio así traten de hacerlo que a mí me ha funcionado entonces ya tenemos dos es una pasada esta es una pasada ok vamos a colocarle el módulo acá dos módulos dos módulos de estos perfectamente tenemos dos nuevos módulos chicos que yo no tenía en ningún momento módulos de estos de daño nunca he tenido un caníbal reactor entonces me va perfecto me va perfecto vamos a abrir el premio especial vamos a abrir esta parte del premio especial y ok 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 esas armas ya las tengo vamos a irnos por otro módulo por si sale algún titán que pueda tener tres espacios para este tipo de módulos estaría perfecto módulo vean vean en esta vez si se movió recuerden que yo siempre le doy en el lugar donde salen los premios esta vez si se movió entonces mi teoría por ahí que cuando sale un solo premio bueno y los demás no son premios tan buenos el premio bueno siempre se queda en ese mismo lugar suele cambiar o suele rotar de posición cuando los tres premios son buenos ejemplo en los premios especiales entonces para que ustedes por ahí tengan una idea de en qué lugar salen estos cofres o estas tarjetas de premios bien bien vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir ok abrimos y y Pixolic ok ok nave orión componentes vamos a darle en este lado ok mil componentes mil componentes de nave orión espero que ya con eso con los que me han dado ya tenga básicamente para terminar de subir estas esta nave orión bien dos mil quinientos de nave orión bien dos mil quinientos vamos con esto mil 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 de nave orión que pues va bastante bien son mil que nos ayudan para poder terminar de subir esto y las fichas de los premios de doscientos o los premios de oro se están terminando bien ok aquí si salió una Dazzler lo malo lo malo es que hay dos premios buenos entonces es que no sé sinceramente no sé siento que en el lugar donde le dé no me va a dar la Dazzler que es la que quiero ok bien aquí no ven 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 ya ok mi teoría está muy confirmada mi teoría está confirmada que cuando salen dos premios o más buenos siempre se mueven ok muy tarde aprendimos no nos ha tocado ninguna Dazzler y ni modo ok ni modo ni modo vamos con otro espero que nos den por lo menos pido dos Dazzler para poder equipar una Oming ok más componentes más componentes ya vieron que casi la mayoría de cofres de doscientos también dan componentes de orión que es el premio más común que suelen dar ok otros mil componentes de orión nos quedan dos cofres dos cofres de doscientos vamos a ver que nos dan los últimos dos cofres de doscientos chicos vamos a ver vamos a ver vamos a ver ok ok Dazzler ok si mi teoría es cierta le voy a dar en medio ok quiero una Dazzler por favor le voy a dar en medio si mi teoría es cierta me va a tocar la Dazzler porque pero estoy seguro que esto está trucadísimo esto no hay nada al azar no hay nada de truco también pienso esto entonces si le voy a dar en medio la Dazzler se va a quedar en el lugar donde apareció miren casi casi se los puedo asegurar vean vieron vieron nos tocó otro luchador no puede ser no nos van a dar la Dazzler no nos van a dar la Dazzler joder es que también mi teoría de que esto está truqueado también también como que sale mucho a flote ok bien ok ya nuestra última oportunidad de tener otra Dazzler se fue tenemos para tener otra Cinder yo creo que voy a la Cinder dámela que fue lo mejorcito ok bien 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 ok vamos a ver vamos a ver ya podemos subir la nave Orion al máximo ok abrí los drones bien nos faltaba ya poco para poder subir la nave Orion al máximo vamos a ver si podemos subirla vamos dame más dame más rápido 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 ok ya está pidiendo de 375 por nivel ok 375 450 450 450 525 ya está pidiendo 525 más vamos vamos Pixonic solamente estoy subiendo no tienes por qué tardar tanto en cargar por favor reacciona Pixonic reacciona Pixonic estás ahí amigo Pixonic Pixonic ok hasta que reaccionaste ok ya está pidiendo 600 de componentes creo que si alcanzamos a subirlo bien nivel máximo da esta nave Orion para que ustedes puedan ver más o menos cuánto pide de componentes más los 10.000 que necesitamos para conformar esta nave Orion y vean 11.000 de daños más 100% de velocidad de carga más un 220 extra de daño a titanes recuerden que esta nave fue hecha 100% para daños para titanes bien vamos a terminar de ver si podemos abrir estos cofres voy a abrir otra de 10 cofres en estos cofres de bronce para ver si nos pueden dar algo bueno algo algo genial a ver por favor dame oro dame la pilota de Mender o dame algo bueno por favor 500 de Fafnir los componentes de Fafnir nunca tienen que faltar otros 500 componentes de Fafnir 500 de Smuta les digo si van a comprar fichas chicos no les recomiendo que gasten su dinero en este cofre de 100 de bronce que es en el que siempre dan más componentes 1500 de pilas de energía 500 de Smuta 500 de Harpy y básicamente otros 500 de de Sirena vean nada 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 bueno nos dieron por ahí a la pilota legendaria de Mender pero esto fue como premio garantizado en ningún momento hemos visto que esta pilota de Mender salga por su propia cuenta no ha salido en ninguno de los cofres que hemos abierto en ningún momento sale por su cuenta tampoco esta Spirit Smuta tampoco la versión especial de Hawk tampoco los 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 Repair Amplifier y básicamente los robots completos ni las armas completas no han salido en ningún momento vamos a terminar de abrir esto bien ok aquí si salió un Repair Amplifier no sé si salen mejores premios uno a uno o de diez en diez sinceramente no sé bien queremos un Repair Amplifier bien 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 por fin por fin por fin por fin sale un Repair Amplifier vamos a abrir ok seguimos seguimos y 1500 vamos por las pilas de energía que es lo que más nos gusta porque las pilas de energía se utilizan mucho en batalla y más las gastas en un Kepri en un Fenrir que un Fenrir para ser muy bueno muy potente necesita muchas pilas de energía el oro siempre se mueve el oro siempre se mueve y es muy difícil que te tope bien ahora sí no quieras no quieras quedarme dejarme en mal Pixonic no quieras dejarme en mal porque siempre que le doy al oro siempre se mueven tus premios ok 1500 vámonos por las pilas de energía las pilas de energía por lo regular siempre se quedan en el mismo lado es algo que siempre me he dado cuenta vamos por los últimos siete cofres de abrir estos bien el oro dame el oro bien el oro siempre se mueve como les digo el oro siempre siempre se mueve ok vamos vamos pixi ok el oro siempre se va en medio no el oro se quedó en el mismo lugar el oro es muy difícil que les toque vamos por los últimos chicos vamos por los últimos aquí me da igual lo que me den 500 de harpy dame más dame más dame más el oro el oro siempre se mueve el oro pues nunca le vas a dar sinceramente casi nunca le vas a dar ok ya van 15 minutos de nuevo de otro video abriendo cofre chicos espero que este video este tipo de videos no les aburran les digo hago este tipo de videos solamente con la intención de que ustedes puedan checar en que posiciones se quedan estos cofres el oro hasta acá bien se va a quedar en el mismo lugar les digo que el oro es muy difícil que les toque bien últimos dos cofres de este de este maratón de abriendo cofres que sinceramente les digo que me siento como un pay to win completamente a ver último cofre de bronce chicos último cofre de bronce y el último cofre menos suertudo que hemos tenido el día de hoy ok último tampoco nos tocaron las pilas de energía nos tocaron 500 componentes de sirena ya debemos de tener demasiados demasiados componentes ahora tenemos 35 mil de sirena 33 mil de harpy 32 mil de fafnir 21 mil de orochi 14 mil 1500 de erebus esta parte tenemos las naves orbitales tenemos las torretas que eso no tenemos mucho y de armas igual tenemos 27 mil de smuta ya casi tenemos para 3 smuta pero ya no las ocupo tenemos 11 mil de flux 10 mil de crámona tenemos para hacer otra crámona y esto pixonic jamás me dio una venom no tengo ninguna venom me quedé a 1500 componentes de poder tener una venom ya por ahí vieron que estoy fabricando un bulgazari chicos que me di a la tarea de poder fabricar todos los robots que están en el taller y ya solo me falta bien a ver 1500 dame los 1500 de oro pixo dame los 1500 bien perfecto 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 les digo ya nada más me falta bulgazari furi y bulgazari furi y hades nada más bulgazari furi y hades para tener todos los robots que están en el taller vamos a apurarnos no creo completarlo sinceramente bien ok una pintura legendaria ya la tengo ya nos dieron ratzor bien chicos no sé si terminar estos componentes estos cofres que nos quedan o dejarlos para otro video sinceramente no sé ok vámonos con bien 2500 de kepri de harpy que diga ya con tantos robots parecidos kepri y harpy ya no sé ni cuáles son ok nos dieron esto es un robot completo no era pintura legendaria que nos están dando componentes nos están dando puros puros componentes chicos a ver que otra cosa nos dan bien más componentes y pintura legendaria más de de ratzor ya las cuatro que necesitamos para el tifón ya las tenemos ok en ningún momento estamos viendo los premios gordos o por lo menos no hasta ahora no hemos visto en ningún momento al harpy a la edición especial de 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 kepri tampoco hemos visto al drone whiteout las armas completas no las hemos visto hemos visto a los pilotos pero los robots completos no los hemos visto en ningún momento ok vamos a ver que nos dan acá bien 1500 dame el oro pixo dame el oro perfecto el oro el oro es perfecto el oro siempre se necesita para subir los pilotos legendarios para comprar microchips para el oro es muy muy importante bien pintura legendaria ahí de kepri bien ya casi son los 20 minutos chicos ven aquí por lo menos se dejaron ver se dejaron ver las armas esto pero como les digo mi teoría más o menos si tienes dos premios buenos siempre se mueven a ver vamos a darle a este ok nos dieron cramola les digo si se movieron si se movieron entonces mi teoría es cierta se mueven siempre que son dos premios especiales ok la cual le digo ok pintura legendaria es lo que nos está saliendo chicos y yo creo que vamos a dejar el video hasta aquí chicos porque de nuevo ya hicimos otro video de 20 minutos y no quiero robarles tanto tiempo de su vida para que les de tiempo vamos a dividirlo como en videos cortos bueno relativamente cortos de 20 minutos para que ustedes puedan ver que tanto tenemos y vean aunque tengo los nuevos robots no tengo robots meta en mi cuenta bueno tengo al luchador y a sirena básicamente nada más de ahí en fuera vean estoy utilizando un legendario ojun estoy utilizando un scorpion un mender que siempre mender si o si va y también fenrir siempre si o si va en mi hangar sale entonces nos falta una parte nada más para poder subir estos abrir estos últimos 4000 de este cofre de 150 sale así que les mando un saludo a todos chicos cuídense mucho los quiero a todos y nos vemos en un próximo video nos vemos chicos bye 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 ¡Gracias!